Dos gardenias para ti Esos besos que te dije que jamás encontrarás en el barrio que te doy A tu lado vivirán y te amará como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirás que te quiero Pero si un atardecer las gardenias que mi amor se mueve Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque hiciste tu querer A tu lado vivirán y te amará como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirás que te quiero Pero si un atardecer las gardenias que mi amor se mueve Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque hiciste tu querer Y hasta creerás que te amará como cuando estás conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!